El boletín oficial de Salamanca, del año 73, metido en una urna que está en una urna electoral abandonada completamente, en lo que era el ayuntamiento de Silleros El Hondo. Hoy un pueblo prácticamente abandonado por los políticos que tanto dicen querer el mundo rural salmantino. Las antiguas escuelas que están al lado del ayuntamiento. Ahí viene un vecino. Este nació aquí en... Nació aquí en Cilleros. No, yo nací allí. No, pero no pertenece aquí. Yo nací en la finca de Cilleros. Veníamos a la escuela aquí. ¿Y qué le parece cómo está el pueblo ahora? Estamos haciendo un reportaje, somos periodistas en tribunasalamanca.com. Esto es un desastre. Es una pena y una tristeza. Esto, fíjate que esto se lo han dejado subir. Esto se puede reestructurar. ¿Esto se lo ha comentado el alcalde? Comentaron que iban a hacer aquí la iglesia. Eso ya no lo sé. Vamos, pero hace años ya. ¿La iglesia del pueblo? ¿Qué? ¿Pero tiene iglesia este pueblo? Está caída. Ah, está caída también. Sí, aquí se lo ha comentado muchas veces al alcalde de que nos haga un salón para poder reunirnos los vecinos. Ajá. En verano, cuando sobra. Estaba la casa del maestro. Aquella de allí, caída también, la casa del maestro. No, no, aquí, aquí. Aquella. ¿Ya nos ha lanzado por eso? Sí. Sacando líneas de ahí, eso era la casa del maestro. ¿Y usted fue a la escuela aquí? ¿Fue a la escuela aquí? La escuela esta. No, que si fue usted a la escuela aquí. Sí, joder. Ajá. Yo estuve aquí, empecé y terminé. ¿Y cuántos, cuántas, el pueblo sería diferente? Había muchas más personas, ¿no? Entonces no había casas. No había casas libres. No había casas libres. Había casas que vivían dos. Ajá. Dos familias. Dos familias. A cuenta las minas no tienes. Ajá. Y cuando se abandonaron, empezaron a abandonar las minas, pues la gente... No, no, la mina entera se marchó toda. Se marchó toda. Se marchó toda. No, 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 no.